Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un hombre que fue el pilar del desarrollo de la industria siderúrgica nacional. Vamos a hablar de un militar, un visionario que se dio cuenta de las necesidades de crear industrias de base para el desarrollo industrial del país. Vamos a hablar nada más que nada menos que del general Manuel Nicolás Sabio. Y para entrar en la historia del mismo recordemos que había nacido el 15 de marzo de 1892, siendo hijo de un inmigrante italiano, Sebastián, y de una madre argentina, María Gazzano. Recordemos también que había ingresado al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1909, egresando al año siguiente con el grado de subteniente del arma de ingenieros. 10 años después era ya capitán y 10 años después, siendo teniente coronel, ya se había dado cuenta de la necesidad que tenía el país de formar profesionales que impulsaran a la industria nacional. Con lo cual propone, funda y logra que se establezca la Escuela Superior Técnica, el 6 de noviembre de 1930, y a su vez una Escuela Técnica en San Nicolás de los Arroyos, que lleva el número 30, que lleva su nombre, de manera tal de empezar a desarrollar profesionales que sirvieran a la industria del país. Un hombre que ya preveía lo que estaba sucediendo en el mundo o lo que iba a suceder en el mundo. Tanto así que en el año 41, recordemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, donde los efectos y los abastecimientos y los abastecimientos de bases eran muy difíciles, es autor de la ley, bajo la presidencia de Marcelo Ortiz, de la ley 12.709, por la cual se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares el día 9 de octubre de 1941, y obviamente él es su primer director. Recordemos también que dada la situación que se estaba viviendo, años antes, el 31 de mayo de 1937, se había creado en Villa María la primera fábrica de pólvora explosiva del país, para no tener que depender de ninguna importación extranjera. Muy bien, la primera fábrica que se crea es la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateo, en la localidad de Rosario, el 3 de octubre del 42. Y posteriormente, al año siguiente, en enero del 43, sabiendo de la necesidad de crear una industria de base, se crea la fábrica militar de altos hornos de sapla, en la localidad de Jujuy, para dar inicio a la fabricación de prácticamente minerales y metales de base, que sirvan para la formación y la producción de diversos materiales que tenía necesidad el país, más que nada. Tanto es así, que bajo la presidencia de Edelmiro J. Farrell, el 11 de octubre de 1945, Sabio es el que da la inicio a la primera colada de Arrabio, que fue el inicio de la producción de acero, y fue la primera fábrica, la primera fundición de este tipo que hubo en Sudamérica. Luego de ello, luego de la fundación de altos hornos sapla, en el 31 de diciembre del 42, el mismo año de la creación de la fábrica de armas portátiles en Rosario, se crea en la localidad de Campana, la fábrica militar de tolueno sintético, para tener la independencia en lo que hace a la producción de combustible. En el año 43, se crea inmediatamente la fábrica militar de Río Tercero, que fabricaba munición de artillería y, aparte, metal mecánica e industrias químicas. Es la primera fábrica que empieza a fabricar vagones y a colaborar con la industria, la incipiente industria nacional de vagones para desarrollar los ferrocarriles nuestros. Luego de ello, el 8 de octubre del 43, en el mismo año, se crea la fábrica de armamentos y munición Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, para dedicarse prácticamente a fabricar munición y armamento portátil que le permita a las Fuerzas Armadas tener su independencia del resto. Al año siguiente, el 15 de julio del 44, en la localidad de Lavallol, dentro del partido de Lomas de Zamora, se crea una fábrica de vainas y conductores eléctricos, la fábrica ECA, que le permitía ingresar a la parte electrónica, al ejército y a todas las necesidades del país. Posteriormente, en el año 45, el 30 de abril, se crea la fábrica de pólvoras y explosivos y materiales pirotécnicos en la localidad de Pilar, para también colaborar con todas las fábricas anteriores y en este momento tan especial que estaba viviendo el mundo, permitir que las Fuerzas Armadas tuvieran su propio abastecimiento y demás. En el año 47, es autor del Plan Siderúrgico Argentino, que se aprueba por ley 12.987. Esto tiene un gran empuje, o le da un gran empuje, a todo tipo de las industrias de base. Tanto es así, que en el año derivada de esta ley, en el año 1958, bajo la presidencia de Frondizi, se crea Somisa, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que originariamente iba a producir 300.000 toneladas de hierro y de acero. Esto se conoce, este plan, como el Plan Sabio, que da origen a todo lo que ha sido la industria de base de lo que es el acero y demás. Lamentablemente y sorpresivamente, el General Sabio muere el 31 de julio de 1948. Pero, entre todas las cosas que nos deja, creo yo que una de las tantas frases y máximas producidas en su discurso, es la que le voy a leer a continuación, que creo que es un honroso homenaje a todo lo que él ha hecho y a todo lo que él debemos recordar. Y nos dijo, Mi General Sabio, a unos cuantos años de su desaparición, su recuerdo lo tenemos presente y su ejemplo y sus máximas nos deben iluminar para seguir trabajando en pos de ese ideal de sacrificio. Este humilde homenaje espero que nos sirva a todos de ejemplo para seguir trabajando en la misma medida. Les agradezco la presencia y Dios mediante los espero en el próximo relato olvidado de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!